Vamos a jugar con nuestro querido Gordocho Snorlax, uno de mis Pokémon preferidos, la verdad. La verdad es que de los que han metido en el juego, todos menos Crustle, me gustan y son de mis Pokémon preferidos. Porque, bueno, me falta Squirtle. Squirtles, que fue mi primer Pokémon, yo escogí Squirtle el primero. Y fue mi Pokémon preferido, es mi Pokémon preferido, sin duda. Pero no siempre se puede tener todo. Ahí está. A ver, ¿esto qué? ¿Empiezas o no empiezas, amigo? Vamos a ir por arriba, por el top. Vamos a intentar farmear esto. ¡Anda, mira! ¿Cómo te mueves con el este? Vale, ya sé cómo funciona el objeto. Vale, farmeamos este. Ya sé cómo funciona el objeto, ¿eh? Hay que tener cuidado. Tiene que servirme para escapar, si fuese necesario. Parece que Pikachu va a ir por arriba, así que me voy a quedar con Zer ahora por abajo. Pues el quedarse dormido ahí, cunde, ¿eh? A ver, Snorlax creo que es de ir por el top. Pero bueno. Arriba están tres de ellos, ¿eh? Tengo mi Zer ahora y escondidete. A ver, vamos a ayudar con esto. Tengo que recordar que no tengo la curación, ¿eh? Me curo. Le dejo ahí las vallas. Y vamos a seguir farmeando. Vamos a coger Heavy. Este no ha evolucionado. Hay que aprovecharse. ¡No! ¡Fuck my life! ¡Fuck the police! Vamos a matarle, vamos a matarle. Le di al botón que no era. No quería echarme a dormir antes. Se recupera. Vamos a farmear nosotros aquí abajo. Es que aunque esté en el aire, hace el ruido como que le golpeo. Entonces a mí eso me raya. Porque claro, si estoy en el aire, pienso que no me van a poder hacer daño. Tengo que meter, ¿eh? Tengo que meter y subir al nivel 7. ¡Fuck! ¡Como se le ha liado! ¡Como se le ha liado! ¡Muere! ¡Muere! Aparece Dreadnought, pero estoy solito. Vamos a curarnos. ¡Muere! ¿Dónde te crees que vas? Que está aquí Miser ahora. Vamos a matarle, vamos a matarle. A ver, vamos a ponernos aquí a dormir. Un poquito. Hay que curarse. Y ya está. ¡Muere! Vamos a dormirles. First goal todavía, ¿eh? Eh, no he cogido a la valla. Metemos esto. Y me ayudas a casi subir, ¿eh? Ahí está. Muerto. Son poquitas, pero... Se meten. Se dejan meter. Y bastante bien jugado, ¿eh? Bastante bien jugado. El Snorlax, la verdad, lo estamos jugando bastante de chill. Bastante bien. Sin dejarnos matar a lo tonto. Hemos sido bastante precavidos. ¡Mierda! Pensé que podría llegar a más. No te voy a engañar, que pensé que podría... ¡Uh, uh, uh! Y esa... ¿Cómo se llama ese ataque de Lucario, tío? No me acuerdo. Oh, se lo pillé a Charizard. Vamos, mátalo, mátalo, mátalo. ¡No! Me la hizo. Me escapo, me escapo, me escapo. ¡Ay, mierda! Que ahora no... Me duermo. La verdad es que si... Prefieres lo de dormirte... No te cures, perro. Ahí está. ¡Oh, se la liamos! ¡Se la liamos! Nos pretendía ahí bloquear. Y le terminamos matando. Vamos a meter cinco, aunque sean cinco. Vamos para atrás, vamos para atrás. No hay que morir. No hay que morir. Hay que morir innecesariamente. Vamos a seguir farmeando. Somos nivel once. ¡Ah, que ellos también nos han roto! No me he dado cuenta, tío. ¡Tómalo, tómalo! ¡Duérmete, lagazo! ¡Duérmete, lagazo! ¡Y te la lío! Ese Venusur es de ellos. ¿Cómo estoy de vida? Ni me he fijado cómo estoy de vida. ¿Por qué? ¿Por qué se vienen todos ahora por aquí? Gran duda, gran cuestión. ¿Será que lo estamos haciendo muy bien aquí abajo? La verdad, bastante bien lo hemos hecho. Ahí está, vamos a curar. Vamos a curar. Nivel doce. Estoy muy contento, eh. Estoy muy contento. Cúrate, cúrate, cúrate. Tengo veintinueve. Tampoco es que sean una barbaridad, pero... Pero me gustaría meterlas, porque ahora significaría... Casi... No, y nos lo hemos hecho. ¿Quién ha metido? No me he enterado. Tengo cuarenta y cinco. Quiero meterlas, eh. No os voy a engañar, que quiero meterlas. No os voy a engañar, que quiero meterlas. No hay que haber logrado dormirle, tío. Me he cambiado de línea. Yo no tengo que meter, así que... Que lo metan mis compis. Le dormimos. Y no le duermo. Reñida, va a estar, eh. Va a estar reñida. Cuatrocientos noventa y seis. ¡Vamos! Victoria con Snorlax. No he muerto ni una vez. No he muerto ni una vez. Jugando con cabeza. Jugando con cabeza a Snorlax. MVP. MVP. No hay quien me gane. Lo he jugado con mucha cabeza. Porque me iba a dar mucha pereza, mucha pereza. El estar muriendo todo el rato. No morimos ni una vez. Cuatro, tres. Bastante, bastante bien. No hemos matado tanto como su Charizard, que ha matado siete. Pero hemos sido el que más hemos anotado de todo el partido. Cosmin de ellos, 142. Pero, oye, bastante bien todo el equipo. Bastante regular. Y 74. Una muy buena puntuación. Y muy contento, muy contento. La verdad, me está gustando. Me está gustando, la verdad. No os voy a quejar que me está gustando este juego. Y solo había jugado una vez con Snorlax, creo. Y bastante mal. Bastante mal, la verdad. Y conseguimos... Great 2. Class 2. Great Class 2. Positivo. Subimos de nivelcito. No sé cómo son los niveles. Me gustaría ver una tabla de los nivelcitos. Vamos a ver si hemos desbloqueado algo. Muy, muy positivo esto. Fijaros el pase arriba, cómo va subiendo. Y qué es lo siguiente que me toca. ¿Qué es esto? No puedo saber qué es. No sé qué es exactamente. La verdad. Oye, ¿tengo algo por conseguir? No, ¿verdad? No, no tengo nada por conseguir. Oye, muy contento con Snorlax. Por algo lo tengo ahí. Pero una grata sorpresa. Una gratísima sorpresa. Este Snorlax lo he jugado con cabeza. Y nos ha llevado a la gloria. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Os espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.